14. Los niños necesitan el aire del campo. La proporción esencial de oxígeno. Todo el mundo sabe que la condición esencial para una vida vigorosa y un físico excelente consiste en respirar aire que no haya perdido mucho de su debida proporción de oxígeno. También que todo lo que produce calor, ya sea calor animal o calor del fuego, de la vela, de la lámpara de gas, produce dicho calor a expensas del oxígeno contenido en la atmósfera. Un banco del cual extraen todos los objetos que respiran y que se queman. Que en situaciones donde hay mucha respiración y combustión, ocurre una gran salida de este gas vital. Que tal salida puede ser tan excesiva que no haya suficiente oxígeno en el aire para mantener la vida animal y que se produzca la muerte. Pero que en los casos en que la salida sea significativa pero no excesiva, la vida animal todavía puede mantenerse, aunque las personas llevarán una vida débil y decaída en un constante estado de baja vitalidad. Exceso de dióxido de carbono. Además, sabemos que todas las respiraciones y todos los objetos en combustión expulsan un gas dañino. El ácido carbónico, dióxido de carbono en otras palabras. Una proporción muy pequeña de este gas está presente en el aire atmosférico más puro. Y esa pequeña proporción es saludable. Pero si aumenta esa cantidad debido a la acción de las estufas, los incendios, los seres vivos, las lámparas de gas, el aire se vuelve nocivo en justa proporción a la cantidad de dióxido de carbono superfluo que contenga. Si la cantidad es excesiva, como cuando muchas personas se apiñan en una pequeña habitación sin ventilación, el resultado es la muerte fulminante por asfixia. Aire fresco no empobrecido. Por tales razones, no es posible disfrutar la plenitud de la vida en una ciudad. Para las personas adultas, el estímulo de la vida en la ciudad compensa en algo la impureza del aire. Y por el otro lado, la gente del campo con demasiada frecuencia desaprovecha sus ventajas por caer en el hábito de la flojera mental. No obstante, para los niños, que no solo respiran, sino que crecen, que requieren proporcionalmente más oxígeno del que necesitan los adultos para sus procesos vitales, es una absoluta crueldad no ofrecerles con mucha frecuencia, o lo que es mejor, diariamente, el tipo de aire fresco no empobrecido que solo se puede obtener lejos de las ciudades. Luz solar. En relación con lo anterior, esta es solo una de las razones por las que, aunque solo sea por beneficio a la salud, es prioritario que los niños pasen largos días afuera en el campo. Ellos requieren luz, es decir, la luz solar, igual como requieren el aire. La gente del campo se ve más saludable que la gente del pueblo. Por el contrario, los mineros son pálidos, igual que la gente que pasa todo su tiempo en habitaciones subterráneas o quienes viven en los valles donde no alumbra el sol. La razón consiste en que, para lograr el radiante aspecto rubicundo de la salud perfecta, deben producirse ciertos cambios en la sangre creados por la producción libre de glóbulos rojos. La naturaleza de dichos cambios tomaría demasiado tiempo explicar aquí y que parecen ocurrir más favorablemente cuando reciben la influencia de la luz solar en abundancia. Además de esto, la comunidad científica está comenzando a sospechar que no son solo los rayos de luz visible que proporcionan luz, sino también los rayos infrarrojos que proporcionan calor y los rayos ultravioletas, los que proveen para la vitalidad de maneras que aún no se comprenden completamente. El físico ideal para los niños Hace un tiempo, apareció una imagen encantadora en Punch, revista británica ilustrada de mediados del siglo XIX, de dos niños bromeando en francés con la nueva criada de su madre. Se trataba de dos nobles pequeñines, cada uno recto como un dardo, sin carne superflua, los ojos bien abiertos, la cabeza erguida, el pecho dilatado, todo el cuerpo lleno de energía, incluso en estado de reposo. Era un gusto mirar la imagen, aunque fuera solo para indicar el tipo de físico que nos encanta ver en un niño. No hay duda de que el niño en la herencia de sus mayores radica el mayor porcentaje de lo que él es a este aspecto, como a otros, pero a continuación es lo que la crianza puede generar, con algunas limitaciones. El niño nace con ciertas tendencias naturales y según su crianza, cada una de esas tendencias puede resultar siendo un defecto personal o del carácter, o una gallardía en ambos. Por lo tanto, vale la pena poseer por lo menos un ideal físico del hijo de uno, para no, por ejemplo, dejarse llevar por la noción de que un niño obeso es necesariamente un niño en una buena condición física. Fácilmente se puede lograr que un niño sea obeso, pero la mirada brillante y honesta, el paso ágil, los tonos de voz claros como una campana, los movimientos ágiles y graciosos que caracterizan al niño criado bien, son el resultado, no del bienestar del cuerpo solamente, sino de la mente y el alma bien armonizadas, de una entrenada y rápida inteligencia y de una naturaleza moral que está bien habituada al gozo que proviene del dominio propio.